Un día, un muchacho pobre que vendía mercancía de puerta en puerta para pagar su escuela, encontró que sólo le quedaba una simple moneda de 10 centavos, y tenía mucha hambre. Decidió que pediría comida en la próxima casa. Sin embargo, sus nervios lo traicionaron cuando una encantadora mujer le abrió la puerta. En lugar de comida, pidió un vaso de agua. Ella pensó que el joven parecía hambriento, así es que le trajo un gran vaso de leche. Él lo bebió despacio, y entonces le preguntó, ¿Cuánto le debo, señora? Vamos, joven, no me debes nada. Mi madre siempre nos ha enseñado a nunca aceptar pago por una caridad. El joven dijo, Entonces le agradezco de todo corazón. Cuando Howard Kelly se fue de la casa, no sólo se sintió físicamente más fuerte, sino que también su fe en Dios y en los hombres era más fuerte. Él había estado listo a rendirse y dejarlo todo. Pero ahora no, con esa muestra de cariño y apoyo, había levantado su autoestima. Años después, esa mujer enfermó gravemente. Los doctores estaban confundidos, pues sus esfuerzos por aliviar sus dolencias no daban ningún resultado. Finalmente, la enviaron a la gran ciudad, donde llamaron a especialistas para estudiar su rara enfermedad. Se llamó al doctor Howard Kelly para consultarle. Cuando oyó el nombre del pueblo de donde venía la señora, una extraña luz llenó sus ojos. Inmediatamente subió del vestíbulo del hospital al cuarto de la paciente. Vestido con su bata de doctor, entró a verla. Y sí, la reconoció enseguida. Regresó al cuarto de observación, determinado a hacer lo mejor para salvar su vida. Desde ese día, el doctor Kelly prestó atención especial al caso. Y después de una larga lucha, ganó la batalla. El doctor Kelly pidió a la oficina de administración del hospital que le enviaran la factura total de los gastos para aprobarla. Él la revisó y entonces escribió algo en el borde. Y le envió la factura al cuarto de la paciente. Ella temía abrirla, porque sabía que le tomaría el resto de su vida pagar todos los gastos médicos. Finalmente la abrió. Y algo llamó poderosamente su atención en el borde de la factura. Leyó las siguientes palabras. Esta factura está pagada por completo desde hace muchos años, con un vaso de leche, firmado por el doctor Howard Kelly. En la vida ayuda al prójimo, y no esperes recompensa inmediata. Dios sabe en qué momento te llegará.